En las calles de Lima, hay una riqueza oculta Trece familias en el ranking, viviendo el sueño sin disculpa Dinero a montones, pero el origen es incierto Como lo obtuvieron, nadie sabe, es un misterio abierto Riqueza misteriosa, oculta en el país Familias poderosas, nadie sabe de qué Lujos y mansiones, dinero sin control Pero el origen, sigue sin saberse en realidad Riqueza misteriosa, un secreto sin revelar En las familias más ricas del Perú, el ranking es su En el ranking de riqueza, ya siempre están en la cima Dinero, dinero, es lo que persigue el día y noche Las familias más ricas del Perú, son un derroche Con sus mansiones y sus lujos, viven en un mundo aparte Pero detrás de la fachada, hay historias que son